¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, listo, descubierto Lo sabía a medio grado Ok, me voy a ir al baño Ok, me voy a ir al baño Y espero que te cuentes bien De lo que soy yo, ¿sí? Chao, me voy al baño Ya vuelvo, no cortes, please Ok, estoy esperando a que Joaquín venga Porque es un loco Hola Hola Uno se llama el Cristo Cuatro What the fuck? Two hours later Happy, happy, happy face Estoy esperando a que Joaquín vuelva porque sí fue al baño Llegó el crack Bueno, vamos a jugar ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién o Maralian? Ah, de Super Lau Comisiones Bueno, hay que jugar Hay que jugar Hay que jugar esta ronda ¿Quién o Maralian? ¿Quién o Maralian loco? Ya te veo que estás corriendo con toda la estrella No te metas en la casa Que lo vamos a besuquear En la casita Ay, Joaquín Sí, es verdad, viejo Ay, 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 ay Alguien puso un comentario Ok No, no, vuela todo, vuela todo Escondete, Joaco, escondete, escondete abajo Anda abajo una escalera Ay, se me cayó esto ¿Ha que morir? Alfa moriste Ay, si Están rápidos con un momento raso de oro Bueno, Joaquín va a estar en el medio esperando Te aviso que te está escuchando todo el mundo Todo el mundo te está Te está escuchando todo el mundo Vamos a hacer uno nuevo, vámonos del juego Sí, vamos a ir Hola Cuaco, cuando termino esta ronda me tengo que ir igualmente Porque vinieron mis hermanas y mañana me voy de viaje Sobreviví Estoy hablando con Joaquín Ella es mi hermana Bueno, chau, Joaquín Me tengo que bañar Bueno, chau, Joaquín Me tengo que ir Bueno, chau, hasta el próximo video Mucho